Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Of Orcs and Men Continuamos un día más donde lo dejamos y por cierto tengo atributos y cosas sin ponerme a... ¡Uy tengo dos! ¡Etshu! ¡Etshu! ¡Perdón! ¿Me va a poner dos a la fuerza? ¿Por ejemplo? ¿Y Stix dos a la agilidad? Ah no, Stix solo uno Ah, fue porque subió de nivel Stix sin... Vale Te vamos a mejorar esto, que está guay 50-0 hemorragia... Nah, hemorragia, mejor Y Arcail... ¿Le han subido a esa atributo? Ah sí, sí El golpe fuerte, podríamos... Alguno de estos... ¿Será cosa esta de circulación? Esta que mola No sé si puedo interrumpir, fuerza de ataque en 100, me mola más Y tiene... Y tengo otra, vale, pues... El lanzar goblin, ¿no? 50% desestabiliza a todos y 25% aturdir Que desestabilice, por ejemplo Y Arcail tiene el inventario... Grevas de reliquia sagrada Funciona daño a los 3%, pero 120 más 2... Ah, eso es demente, eso no... Y esta reducción del daño al 10, esto sí que nos lo vamos a poner Pero el otro no... Vale, pues nada... Vamos a hablar primero porque vi que había un montón de estos con los que podemos hablar Y mejor son de estos... Son como ese, ¿no? Que nos... Si hicimos secundarias, hacen amigos nuestros... Háblame de ti... Ha dicho, no sé que voy a arrepentirme de esto... Háblame de mi vida... Es solo esperando por ser escrito Yo he venido de una larga línea de guerreros muy fuertes... Y no quiero crecer viejo aquí... Tengo un clan para reconstruir... ¿Qué clan? ¿Qué clan estás hablando de? Soy el último de los turquoísos... Todos mis hermanos fueron salvados por el croissant... Que erais de rosa... Orcos rosas... Coño... Muertos... Eras un... Eras un... Eras un orquete... Vaya por dios... Vaya por dios... Vaya... Una flor en el culo... A lo mejor es una secundaria que no hemos hecho... Puede ser... Que me haya dejado alguna... Este ya hablamos con él... Aquel no es nadie... Pero este sí... Este sí... Este no es nadie... Pero este sí... Creo en ti, hijo de la luz rosa... Quiero ayudarte con tu misión... Tu ayuda será más bienvenido... Es un samán... ¿Qué dice? Una secundaria, ¿no? Una secundaria, ¿no? Goblins... Qué gracia... Uy... Vamos para allá... Vamos para allá... Claro que sí... Vamos para allá... Vamos para allá... ¡Claro, Ark! ¿Y qué te hace pensar... Que no es otro plan... ¿Es un divino de agua? Quizás... Un favorito... Todos los shamans... Son divinos de agua... Ah... Entiendo... Eh... F***... Eso es conveniente... Pero la bala de favorito... Es una gilipolleta grande... No lo entendí muy bien... No lo entendí muy bien... Pero... Si haces esta secundaria... Algo... Exacto... A lo mejor luego serás más fuerte... O algo así... Ok... Voy... Solo no dame otra frase... De tu f***... 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 Lo que tú digas... Lo que tú digas... Estos van a ayudarte más tarde... ¿Sabes? En la batalla final... Si los... ¿Qué es tu problema? Ark... Vamos de aquí... Este lugar me da la p***... Los goblins aquí... No son como los otros... Están de las demas... Están sabrosos... Están como... Están como... Están muertos... No te preocupes... No te preocupes... Se habrán... Ido... Ha... Toda esta f***... Con una f***... Se habrán ido... Acostumbrando... Adaptando... Que al fin y al cabo... Son copias de Styx... Pero... Oh, venga... Como si alguien... Va a notar la diferencia... Los magos... Perciben... La magia... Que permea el mundo... Para mis hermanos... Es lo mismo... Con el agua... El sap... La tierra... Puedes ser seguro... Que se sienten la diferencia... ¿Por qué me interesa hablar? Estás siempre correcto... Ahora que estamos aquí... Podemos terminar... Lo más rápido... 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 Goblins gigantes... ¿Te imaginas? Uy... A ver... Uh... Ojo... Ojo... Fuck... Uy... Lo hemos visto aún... Al menos... Hay cuantos... Nos podemos llevar... Oh, no... Esto es un bug... No puede pasar... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ponerse a la espalda del goblin este... Bueno... Pero en este sí... ¿Tapoco? Qué desastre... ¿Y de qué goblin nos podemos poner a la espalda? Mira tío... Este tiene la espalda del cubierto... Uy... No se han visto... Vamos para allá... Arcail... Golpes giratorios... Como tú sabes... Y Sticks... Nada... Sticks... De estos... ... Fácil... Si acaso Sticks... un poco... Derrotadico... Pero... Nah... Arcail... Se vale solo... ¿Sabes? Vale... A ver el mapa... No es muy largo esto... Pero aquí tienes agua... ¿Para que te quede ahí al final? ¿Aquí hay agua? ¿Qué leches? ¿Aquí hay agua? ¡Uy, va! Están de cara, ¿en serio? Bueno, vamos a probarlo en lanzar Goblin ¡Eh! A ese Vamos a lanzarle un Goblin Goblin a los Goblins ¿Ha hecho lo de aturdimiento? Creo que ha funcionado Ah, bueno, no Yo tenía desestabilización Aturdimiento era el otro Este casi se enfada, ¿eh? Nos la puede ligar Arcail, ¿eh? Si se enfada Es un rec... Es un camino recto Ni siquiera hay muchos Goblins Es una tontería Uy, no se han visto ¡Buah! Esto sí que son un porrao, ¿eh? Espera, que vaya Arcail delante Y Stix Vente para atrás Y haz... Ponte en... En distancia A lo mejor Y tú Arcail hace el giratorio Este que mola bastante Mira eso Puedes espiar a... Puedes matar a 500 a la vez ¡Uh! Son un montón, ¿eh? Stix muere, ¿eh? Porque son un montón Calla, espérate que no muera Arcail, ¿sabes? Stix ha muerto Ahora este está, sí, debilitado Un tiempo ¿Quedan estos cuatro? ¿Quedan cuatro? Vale Hay que... A ver si podemos revivir a Stix Antes de... Que... Nada Y así a lo mejor Incluso la salvamos Uh, espera A ver si podemos hacer El giro este ¿En serio? ¡Ostras! Pues nos han matado los Goblins ¡Jajajajaja! Y yo que iba a lo bestia Nada, hombre Ahora lo hacemos mejor Ahora lo hacemos mejor He ido muy rápido y tal Ahora lo hacemos mejor Están aquí, ¿verdad? Son estos de aquí Exacto Vale, vamos a ir No vamos a ir con Stix Vamos a ir con Arcail Directamente De hecho vamos incluso A cargar el ataque Que está genial, ¿sabes? Y así todos van a por Arcail Y yo mientras tanto Pues me ocupo de Ir matándolos poco a poco Lo de la daga Ya está muy bien ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, nada Se le ha pasado Se le ha pasado Vale Los que hay un montón Es aquí arriba Aquí arriba hay un montonazo Los que va de primero Arcail Míralos ¿Puede Stix matar a uno? ¿A este al menos? No No, no puede matar a ni uno Madre mía De defensa es que parece un poco Absurdo Pero bueno Lo vamos a hacer No puedo pinchar a ninguno A este Nada, pues que empiece con Así Madre mía El ataque ese es que Hace tantos giros Arcail De hecho Haz más veces eso Porque es que hace tantos giros Que es bestial, ¿sabes? Se los caga a todos Porque hace un montón de giros Nada Contra los goblins Giros a tope Nada Ya está Bien No, eran muchos Podría Podría complicarse Pero bueno Y cinturón de reliquia sagrada Esto es lo de Arcail Esto que no Que no Que no lo usamos Porque ya Te sube la mente, ¿no? Regeneración de vida por segundo Y reducción de rabia por segundo Uh, pues no te digo yo Es que este reduce más del daño Desviación y estabilidad No lo sé No lo sé No sé qué Cogeré Que regenere vida No es tan bueno Como aumentar la posibilidad De esquivar Charming little spot Too bad about all the goblins Spoiling the view Ahí va, ¿en serio ya? Están, están rápido Jope, que rápido Nos han pillado Nada Ya están Nada, hombre Espera, que viene este Tonto de aquí a por mí A la batalla, ahead of us No, Arcail Haz más veces esto, tío Es que es bestial Haz eso No hagas otra cosa Y tú Sticks Pasa, nada Pasa cuerpo a cuerpo Porque es que te van a estar Acosando todo el rato Es que le acosan un montón A Sticks, ¿eh? Eh, Arcail Nada Lo mismo Es que es como Cegarles a todos, ¿sabes? Este de aquí Este de aquí es distente Este es enfadado Este está enfadado Ah, fuera Uy, ha matado a Sticks No No me mata a mí el bokeh En este de mierda, ¿sabes? Hala Hacer la mano Lo he bloqueado Tanto para esto ¿Qué pasa? No hay agua Está contaminada Así que, ¿puedo morir aquí? Ah, en realidad Ha preguntado ¿Puedo mear aquí? En inglés dice ¿Puedo mear aquí? Pero la has cogido La has bebido ¿Has recogido una botellica? ¿Qué leches? El inventario solo muestra los objetos Que puedes usar el pesaje y controlar Se usa tabulación para hacer el material de otro Sin abandonar el menú Que es lo que yo nunca hago No, pero en serio ¿Qué has hecho con el agua? ¿La has guardado? ¿Te la llevan las manicas? Así Ahí Oh, 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 oh Con el agua en las manitas Hasta llegar al chamán ¿Dónde estás? Estás aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, hijo de la luz rosa? Toma agua Pfff, que se la ocupes Ahora es Ahora es droga O sea, es droga En la guerra, ¿sabes? Van sin pensar y tal Chaman extraño No, es como del Ikea ¿Se te ven los ojos por algún motivo? Tras de las llanuras altas A todos a vivo este perdió a vuestro clan No tienes moralla Que te hubiera un martillo infernal Y te doy una espada Ja, ahí Toma agua Se me ha dado la que Pero tú mereces un arraigamiento Relief Después de haber held out So long Won So many Battles Y solo un Defeat To perder Todo Es siempre como eso, Taurosh No se olvides Defeat Always Happens En el final Vaya Y cuando el día Venga Y el gran respir No te quiere Tienes que Forzar A ti Para sacar Una lección En honor De todos Los que Acertaron En ti Hay muchos Aquí No me olvides Drakhan Te agradezco ¿Claro que sí, bro? A ver, ¿quién más queda? ¿Queda alguien? De... Aquí está el tonto De que con este no hemos hablado Queda este, ¿no? De este no hemos hablado Mar... Mar... Ah, no, este es mi padre ¿Quieres decirme algo? ¡Pah! Patado en la vaca Sobre todo el lodo El tiempo es corto Tenemos que traer a los principales líderes de la resistencia Y establecer un plan de ataque Muy bien Eso es el punto de no volver, hijo Pero si te sientes listo Espera, espera Todavía no Vamos a hablar primero con la armadura Hmm... Voy a asegurar que todo está listo Vale Pero esto es sullevar el lodo O sea, aún no es Aún no es lo del emperador Esto es sullevar el lodo O sea, vamos a hablar primero con este Con el... Arken ¿No? No está Ah, vale, está aquí Que tanto soy La noticia ya ha spread Buena trabajo, Arcai O, ¿debería decir? ¿Pero head foreman? A handful of foreman loyal to the traitor Has dug in at a shelter on the north flank But they won't dare make trouble for us All the other orcs will follow you to the death Vale And sticks Thank you for dealing with the garrison It was high art We owe you one for that Oye, dos puntos de truque ¿Y ahora tenemos más armas o algo así? Sullevar el lodo Capaces de estantes Cuenta con ello Irse A ver, cuenta con ello Ah, vale Eso es que me enseñan la mercancía A ver si hay algo nuevo O algún arma nueva O algo Nah, lo mismo No hay nada nuevo Hostias Esto Pequena joya de ámbar Mente más cuatro Ne más cinco Fuerza de ataque Más cinco ¿Cuál es la diferencia entre el daño y la fuerza de ataque? Ne Conmigo vampíricos Daño más siete Oh, espérate Vamos a mejorarlos Oh, son mejores Perfecto Worth it Cinco de daño Oh, mira Pues mira Sticks Te lo vas a ¿Cómo me lo equipo? No Vender no Eh, no Nah, ya da igual Espera Espera Quiero equiparte los A ver, voy a tener claro ¿Qué tenemos que vender? Nah, la cosa de esta reliquia sagrada Lo voy a vender Y esto me lo voy a quedar Y Sticks Quédate los colmillos vampíricos Esa es Son bestiales Y nace lo Guante de asesino Es peor o mejor Probablemente sea mejor ¿Eh? ¿Necesas algo? ¿Habas? Bueno A ver Nah, espera Vamos a vender todo lo que no El cinturón este No me interesa Regenera vida Pero, bueno No me interesa Y todo esto Nada Vendido Sticks Eh Eh Vamos a mejorar Los guantes estos A ver ¿Cuáles son mejores? Nah Son mejores De los escarlata ¿Qué más? ¿Cómo te haces restantes? Ah, es otra secundaria Mira los restantes Ah, otra secundaria Que es ir a por los Los que quedan restantes Vamos a hacerla Porque yo que sé Porque apetece ¿Sabes? Ir a por los Que luego a lo mejor nos vienen por detrás O algo así Aquí estamos ¿Estás seguro de esto, Ark? Por una vez Tal vez pudiéramos Hacer diplomacia ¿Vas a decir Llegarlos por detrás Y no hacer nada? Estos chicos Son solo traidores No son valientes El esfuerzo Están casi Están malditos Si no se llengan A los rebeldes Los Imperios Se les explica De todas formas Me funciona Tengo que hablar Con ellos Quiero entender Hablarlos Eso es bueno Espera ¿Estás serio? Claro que sí Vamos a hablar Y vas tú solo Además Vas tú solo Además Con tus cojones Tú y tus cojones Vais De cara El primero Primero en la cara Nah Uno menos Y de estos Aún nos podemos llevar A otro ¿Eh? El otro Ya se enfada Es que lo podemos matar A golpes ¿Sabes? No te falta más Uh Este está puesto En... Nada Vamos a poner el ataque Madre mía Stix Es que ahora Cuando caes que hace daño Se cura ¿Sabes? Stix ahora Por las dagas esas Pero esto era un capatazo Era un don nadie Que estaba aquí protegiendo Porque sí Es que cuando estás en sigilo Arcail no avanza ¿Sabes? Pues vamos a estar así Hasta que veamos Al enemigo Hay dos No hay ninguno por ahí Probablemente hay alguno Por ahí atrás Míralo Ostras Pues había más Ostras Pues hay tres más Espérate Espérate Esto no es broma Esto no es broma Esto no es broma Vamos a pasar a... Nah A romper armaduras Se va a reventar Es que si revientas La armadura Te lo cargas Vamos Pero fácil Vamos a ir full a este Y arcail igual Full a este Y ahora que no te están mirando a ti Puedes hacer esto A lo bestia Es que están dándole a Sticks Full no sé por qué Vale Cerador de prisión Nada Esto y Sticks Nada, rompele la armadura Y atacarle Y vas a morir Pero bueno A ver cuánto daño puedes hacer Antes de morir Bueno Suficiente como para que Ahora tengamos que luchar Contra este Mano a mano Y bueno Como nos va a enfadar ya Espera Como nos va a enfadar ya Vamos a revivir a Sticks Antes de Antes de que Ya nos enfadamos Y ya el resto De igual Nada, fuera Vale, ya está Se le pasa rápido Si termina el combate Deja de Intentar a matarte Arcail Sticks, digo A ver Guantes rituales Esto es más para Loro desbloqueado Amante de los cofres Estos son para Sticks Solución de daño Fuerza Mente No me convencen No quiero mente Mente mejora La concentración de Sticks Pero es que tampoco Hace falta Prefiero hacer un poquito Más de daño Que Que me mejore la mente ¿Sabes? A ver Los últimos capataces Nos vamos a poder Llevar a uno Por delante Solo, eh No creo que más Uno y pro ¿Sabes? Pero bueno Con uno Mira Y ese de atrás Nos ha dado Estos son un cojón Son un montón, eh Vamos a ir pura Al mismo Como siempre Hay uno Creo que no se da cuenta De esto, eh A ver Arcail Pégale a este A mí No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Ostras Podría Podré Como no se ha dado cuenta Podré Hoy le estamos pegando A los dos Diferentes Ah, no Ahora se ha dado cuenta Ah, no Este es otro Que le eches A ver Vamos a parar Un momento Vamos a atacar No, espera Le eche Mata a este Y Arcail Que ataque A este Al mismo Al mismo Es que si lo matáis Lo quitáis de delante Ahora a este Pula a este Los dos No, pues nada A este Es que nada Estoy espía enseguida Pero porque le dan Solo a él Al menos A tenerlo de evasión Me ha contraatacado Me cago en la leche Pero matadlo Uy Ha matado a Stix Venga, hombre Es que este está a un toque Vale Ahora Revive primero A Stix Y pegarle a este Uy, yo que sé De hecho Stix Incluso ¿Y si hacemos eso? No me deja En mitad de combate ¿Verdad? ¿A asesinarte? Es que este está tonto Está que no se ha enterado Así que si lo vamos a asesinar Cuando acabemos con estos Arcail, tío Es que en posición de defensa No ataca Si no es Madre mía No dan mucho Estos hombres Uy Se se ha quedado ahí Ah, no es del combate Es un capataz Que se rinde No 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 Deja que se una a ti No No Perdónale, deja que se una a ti Están hechizados Están hechizados No lo mates No Están hechizados Podrían acceder a la resistencia Están muriendo en tus pies Como un orc Escucha Estamos cortos en tiempo Hey, puedo ver si tienes Descubres ¿Qué es tu nombre, Trill? El hijo 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 A lo mejor luego nos traiciona, ¿sabes? Eh, no estás comprando esto, ¿no? Este pedazo de mierda Se sufriría a su hermana como un goblín Si lo has hecho No Él está siendo sincero Sé No Ven con nosotros en la escena, Daggath Puedes obtener una oportunidad Dejarte a ti Dejarte a tu pueblo ¿Estás mentira? ¿Por qué traje a mi Daggath? Debería haber traído un violín ¿Qué tipo por los que había detrás? Dios Ha pedido perdón, ¿eh? Cuenta más Esa porra mola un montón Déjale que la use Bueno, has dado un logrete Siempre está bien, ¿no? A lo mejor nos ayuda, ¿no? Parece que estás como reclutando gente Para el final A lo mejor en el final Somos todos los que has conseguido reclutar Y por eso si haces las secundarias Y si eliges bien el camino Tienes cada vez más gente Estaría guay, estaría guay Uy, hemos llegado aquí Vale Pues vamos a hacer la Ah, está aquí Este tipo ¿Dónde es este, no? Está acá Háblame de ti Estoy curioso, Takath Dígame cómo te llegaste aquí Ya hemos hablado de esto, Bloodjaw Estuve enfermo, eso es todo Y desesperado Hay solo dos fates para los orcos aquí Que lo vio mal y se unió a la resistencia Eso es suficiente para mí Nada, vámonos Seguro ¿Alguien más? Este es el tonto Este es el... Este no nos dice nada Que clan este ya nos ha contado Pero no puedes hacer nada A lo mejor es una secundaria que no he hecho No, no se va a repetir No, no se... ¿Qué? Nada, vamos a subirle al lodo El siguiente paso Empezamos la revolución en el Meijer La febrera está llegando Sí Habla con Marlock Cuando quieras lanzar Ah, vale, hay que hablar con Mar... Con mi padre, vale, leche Pues vamos para allá Vamos a subirle al lodo Me cago en la leche ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi padre? Ah, aquí Vamos para allá Venga ¡Lánzarte aquí! ¡Padre! ¡Uy, ah! ¡Cuánto orco! Está Inle ahí atrás Ah, claro Va a morir tu padre, ¿verdad? Ah, tu padre va a morir Parece bastante obvio Ah, funcionará Croissant necesita esclavos Para su maldita Meijer Y has demostrado que no eres esclavos Ellos no serán bienes a ti ¡Uuuh! 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 Joder, habéis invocado Un... Un algo ahí en medio ¿Un fuego de acto o qué? ¿Deciendo las manos? ¿Vamos o qué? ¿Vamos o qué? Es un buen plan, Arcai ¿En serio? ¿Os van a barrer? ¡Ja, ja, ja! Voy a necesitar los mejores guerreros Para crear un grupo de combate sólido Y limitar el desastre ¿Qué tienes en mente? Necesito un eagle Un lion Y un cheetah ¿En serio? ¿En serio? El eagle debería ser un árbol caldo Un estrategista Para tomar las alturas Y usar su experiencia Para nuestra ventaja En el momento correcto El lion Será nuestro campeón Un luchador Que rompera las defensas Y rompera la moral del enemigo Y nuestro cheetah Será el link Necesitamos un hermano rápido Y intuitivo Que pueda enviar mensajes A ti, Geresh Y a Adek Sin fallar ¿Pero qué tengo que elegir? ¿A quién? Pero no tenemos mucho tiempo, hijo Geresh Y Turg Han ido Para tomar sus posiciones Adek Tiene que acompañarlos En el momento En el momento Que el águila Ha lanzado Tendremos que Descargar A los orques En el escenario Tienes que elegir Ah, vale, vale Tienes que elegir Quien va a ser El león El guepardo Y el águila O sea, tienes que Ah, vale Tienes que elegir Seleccionar los miembros Del grupo de asalto Y si no hubieras Selecciona un estratega Selecciona un guerrero Y selecciona Un explorador Pues ahí tenemos Entre estos, ¿no? A ver, este va a ser Este probablemente Sea el guerrero Porque es tonto Y no le vamos a hacer De estratega Este es Adek Este no es Plausible Eh, tu padre no Este probablemente Sea el águila O el guepardo ¿No tiene ojos? Ah, no, sí Sí que tiene uno Y este A ver, no lo sé Vamos a hablar con todos A ver, poco a poco Este va a ser el guerrero Probablemente Háblame de ti Tengo un estratega Un guerrero Un mensajero Háblame de ti Ah, pues esto ya te lo cuenta Esto ya hemos hablado Esto ya lo dijimos Busca un guerrero Es que este es fuerte Y tonto, ¿sabes? Es el guerrero perfecto Es perfecto Exacto No problem I'll remember that The next time you get Clover Es perfecto Hey I only kid because I love I'll stick with you You make better conversation Barely El Stice Se buquea Vale Bien Pues es nuestro guerrero ¿No? Garrok A ver Tenemos a este Al chamán Este no puede ser Nuestro, ¿verdad? No Este no puede ser Tenemos a Nuestro padre Tampoco puede ser Oh, sí Sí que puedo O sea Elegir un guerrero I have our lion The champion Who will destroy The enemy defense Is good Who did you choose Y tengo que elegir Entre los que, vale Eh, Garrok, ¿verdad? I think Garrok Has potential All right, son I'll explain What's expected of him Que, que, que pegue Ah, 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 nada I'll be back later Momento A ver Este, el chamán ¿Qué puede hacer? El chamán puede hacer La estratega, ¿no? Ah, no, no puede ¿Qué pollas? You can Yeah Good Ah, no, este no puede ser Entonces Este es Dakar Dakar ¿Qué puedes hacer tú, Dakar? Estratega Mensajero Nah I can be your orc That's what I did with the foreman Hey Experience is an advantage Vale Eh, pues Pues tú vas a ser mi mensajero Entonces Dakar Dakar Va a ser mi mensajero Eh, Dakar, 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 Dakar Aquí está Dakar es mi mensajero Sí Sí, hijo Mensajero Eh, Dakar Entonces, ¿quién nos queda? I'll be back Nos queda Drakain Que es este Y... Y este de aquí Bragard Estratega Nah, estratega será ¿Sabes cómo nos lidera? Estoy bastante seguro ¿Tú has... Uh, no No, 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 no Nada, nada, pasando Porque el otro era líder y todo O sea, el otro era incluso líder Tú eras líder de... No nos va a dejar hablar con él sobre eso No Pero este es Drakain O sea, este me dejaba elegir a Drakain, ¿no? Elegir una estratega Drakain, ¿no? Drakain Eh, el oro es bloqueado Consejero orientador Pues vamos para allá Vamos a lanzar el ataque Tenemos a la estratega, al mensajero y al... Ya lo es, tío Nada, está todo guay Ninguna marcha No, tenemos que ir ahora No hay más tiempo de perder Muy bien Vamos a ir cerca de la caja Y vamos a buscar tu señal Buena suerte, hijo Mmm Gracias Entrar en la fortaleza Uh, la orden de los magos Quiero saber a la maga ¿Será Jaina? Molaría Fuerá Jaina Ahí Inaccesible, según dicen Sin conocer a la personalidad de las corrientes De la isla de los lamentos Del feudo De los guerreros más orgullosos Y temibles del imperio Venga, vamos a sublevar el lodo El día de con cuidado Tus objetivos Lo típico, ¿no? Lo de siempre Estos no son mis orcos, ¿verdad? No, estos son tres NPCs normales El fortaleza ¿Estás listo? Claro, sí Uh, no realmente, no O sea, ¿estás seguro de esto? ¿Vas a realmente lanzarme por ahí? Sticks, no hay mucho tiempo Confía en mí Ok, ok Lo siento, Huck Lo haré ¿En serio? Tío, hay que hacer una misión de sigilo con Sticks Por favor, ¿eh? Me encantaría No, no Espérate un segundo Espérate un segundo Espérate un segundo ¿Qué ahora? ¿Esto es genial con tu padre? Podemos hablar de él, ¿no? No deberías dejar que esta historia llegue a ti Tienes que concentrarse ¿Me confías o no? No, no, no Bueno, no Ehm... De acuerdo que te confío Pero es un poco de aire, ¿verdad? Hace 20 metros, ¿verdad? No estoy certaine Puedes contar en el aire Ahora, ¡vamos! ¡Flaque! ¡Flaque! ¡No! ¡No! ¡La mierda! ¡El tío lo hizo! ¡Vamos a ver si el camino es cerrado! El camino es cerrado... Ah, este es ADEC Vale, vale, vale Vamos pa' allá Si, hombre No puede ser, que hablas Y una mierda Muertísimo, estás muerto Se acabó el juego Que no, tío, que Arcail, que no puedes hacer eso Ay, se ríe, que cabrón Bueno, habrías sobrevivido como aquella vez que te tiraste Te va a traicionar, te va a aclarar un cuchillo en todo el ojo Sticks, ahí De parte del plan Vamos pa' allá Cada uno en la leche Cada uno en la leche, vamos pa' allá Uh, uh, ¿puedo ir por los dos lados? No puede simplemente ir sin el gran hombre No le gustaría Me lo mejor voy a comprar Voy por los dos lados Oh, fuck Vale, son muchos No voy a poder matar a ninguno, así que A por él, a por ellos Lanzar es el goblin Vale Vea, tú Pégale a este Y tú vea por ese igual De hecho, vamos a hacer así Uy, que vienen todos Vienen todos, tío Vale, a ver Espera un momento Sticks, ocúpate de este Que es lancero Uy, wow, que viene más gente Espérate, a lo mejor lo hemos hecho muy mal Lo hemos hecho más A lo mejor no tendríamos que haber Que haber entrado tan al bestia A lo mejor se va a ver que hacerlo en sicilo o algo Es que nos Uf, a Sticks se lo cargan ya Que ese es claro Aún aguanta un poco No, 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 es que viene todo Es que viene todo Es que viene todo Dios, ay Vamos a ver si podemos Uf, es que es un traidor No es Sorna, eh Ay, vamos a hacer Leche, que haga esto Y así Le pego a los demás Y Sticks aún puede matar a este Y a este aún te lo cargas, tío Bien, 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 bien A ver, a por este Vale Eh, tú Arcail Pégale golpes A este Golpes defensivos y tal Lo típico que sabes, ¿no? Y tú, mátalo Yo creo que Arcail puede Más que nada porque ahora Es que hay dos ballesteros aquí Me la van a liar No, este, este Lo mismo nos gana, eh Vale, este mata a los dos Ah, no, solo a uno Vale, bueno No pasa nada ¿Cómo vas? Este, Arcail Madre mía, tú Tío, Arcail Pues, amor de Dios Que solo es un orco, eh Madre mía, tú Al final lo mata a Sticks Con las dagas Eh, ha ido muy bien Nos hemos matado, Dios Bien Yupi Vamos a seguir Pues hemos matado un montón de peña Con la tontería, eh Ha me ido castillo, tú Entre los que han ido viniendo Ni siquiera alguien más Pues mira, todos los de aquí abajo Están muertos Como las puertas no se pueden abrir Podemos seguir cerrando sitios, ¿verdad? Todo esto, todo esto está vacío ya Caparazón de Berserker Madre mía Ah, es un Ya yo más tres Bueno, ya lo mejoraremos Es que ahora es peor ¿Ves? Todo esto está ya limpio A ver si puede aquí Queda alguien Vale, no sigue Arcail, ¿verdad? Bien Es que no tengo claro exactamente Qué orden hay que llevar en este sitio Me parece un poco a la virulee, ¿no? Como quieras En este primero Estos tres pueden caer todos, ¿verdad? Perfecto Al menos Ah, no se ha visto Nos han visto desde abajo, ¿verdad? Sí Pues que vengan Que vengan, ¿sabes? ¿Qué es primero un orco? Claro que sí, hombre, un orco Uno, dos Dos Y tú, una rompe armaduras y haz lo tuyo Ah, no, pero a por esos Ah, vale, perfecto Que Arcail mate a este En serio, van a por Tú es que Tú es que te puedes encargar de un ballestero perfectísimamente Con las lagas esas, ¿eh? El ataque de las lagas giratorias, tío Ya tanto Si primero le rompes la armadura y luego haces lo de las lagas Revientas Ah, hombre Ahora Stix ve a este Nada, rompe armadura Y era típico Típico combo, ¿no? Eso sí que podríamos hacer un combo Uno, dos, tres, cuatro Nada, pasa Este de Arcail que pase ataque Nada, porque total Madre mía Qué paliza te ha caído Madre mía, colega No te has visto en otra Vámonos Madre mía Siguiente Ah, pero entonces ya hemos hecho Estas dos zonas, ¿verdad? Ah, no, todavía queda gente Todavía queda peña, tú ¿Cuántos cuartosillos hay? Ah, claro, cuatro Claro, porque aquí estaría cerrado Entonces tendrías que ir obligatoriamente por aquí Hemos empezado aquí No, o no lo entiendo yo muy bien esto O creo que algo me he dejado Pero bueno ¿Arcaide es capaz de quedarte aquí sin que nadie te vea? Porque eso me permití No, no es capaz Exacto, así quiero Así puedo matar a esta peña sin que molestes Ahí hay tres O sea, ahí arriba no podemos Pero aquí había... Eh, aquí hay uno Vamos a vaciar el castillo, eh Nosotros dos Aquí no hay nadie, ¿verdad? No, no parece Porque ya hay tres Pero aquí abajo creo que sí que hay de uno en uno No, no se te ve arca ahí Tienes un enigma delante Mira este, por ejemplo Uh, pero es que ahí hay un arco Uy, me han visto Uh, qué cagada Bueno, vamos para allá A por ese Y tú nada Lo típico, ¿no? El problema es que ahora van a ir a por Sticks Pool, ¿verdad? Vale, Arcail Hace esto muchas veces Y Sticks Y Sticks todavía te puedes cargar a este Perfecto Nada, vamos a... Sticks que vaya por los lanceros Que son más asquerosos Y tú ahora si eres capaz de matar a este trayedor Bueno, sí, hace esto todo el rato Es que esto mola Si están aquí pegaditos Esto mola Que hace poco daño Pero hace poco daño A mucho Ojo que todavía había tres por ahí, ¿eh? Vale, a por este Y Sticks A ver, este se lo carga Sin problema alguno Afuera Y ahora Podemos ir a por estos Espera, espera, espera Vamos a lanzar un Goblin ¿No podemos marcarlos? Lanzaremos un Goblin A ver qué pasa Noni Desestabilización Y aturdimiento Hemos hecho Vantos con espadas Pero A lo mejor lanzar el Goblin No ha sido la mejor idea Pasa ataque A este que todavía va con Con el arco, ¿sabes? Uy, Sticks ha muerto Ah, y no ha muerto el otro, ¿sabes? ¿Qué haces esto? Es que sabía que iba nada, ¿sabes? Nada Ha ido bien, ha ido bien Ha ido perfecto Mira eso Mira eso Lo hemos hecho todo ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Más peña por aquí Pues la matamos Estamos ya al borde de estos Aquí tienen que estar los últimos Vale, si matamos a esos dos Nos van a ver Si matamos a esos dos Nos van a ver Si matamos a... No hay nadie que podamos matar Y llevarnos de gratis Es que hay un perrao Ahí no hay dormido A estos, ¿verdad? Bueno, es que está este aquí mirando Nos la puede tramar Están... El problema son esos dos de ahí Que van dando vueltas Pero yo diría que a este... No, a este de aquí no A este Hay dos orcos Uff Al menos un orco me quiero llevar por delante Que un orco es que es mucha tralla Quitárselo encima, ¿sabes? Vamos a ver Mira, vamos a hacerlo con guardados ¿Vale? Vamos a hacerlo con guardados Guardados Vamos a ver si somos capaces de... Ojo De matar primero A ese lancero A este de aquí Sin que nadie nos vea ¿Worth it? Perfecto Ahora guardamos Aquí Aquí Vamos a ir sobreescribiendo, ¿no? ¿Cómo es uno gratis? Ahora este Vale, uno menos Perfecto, 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 perfecto Va bien, va bien, va bien Aquí no hay nada, ¿no? Solo por si acaso No, no, no puedo ir porque es... Vale, es que es por aquí Vale, vale Primero hay que quitar a estos De delante Vale, que pasen esos dos Y vamos a matar a este Ahora podemos quitarnos al orco de delante Saleco asesino Perfecto Es que aún nos podríamos quitar a ese lancero ¿Ves? A ese lancero podemos quitarnos lo de delante Es que espera que no me vean Cuando pasen ellos paso yo y... Bueno, es que si matan al lancero probablemente estos dos me vean o no No lo sé No lo sé Los orcos, digo Bueno, no hace falta Ah, sí, sí me han visto Oh, qué pena Oh, qué pena Oh, había ido genial Bueno Stix, ¿dónde vas? ¿Dónde anda Stix? Ah, está ahí Se ha quedado ahí Qué tonto Eh, ne No sé Ven full a por ese A la tuya Madre mía, pobre Stix La que le ha caído Oh, ha sido un error porque lo han matado enseguida Oh, ha sido mal porque lo han matado, eh De hecho, ahora que no le están mirando Incluso podríamos Ir a... Nah, sigue a cuerpo a cuerpo Que si se cura, ¿sabes? ¿A por este ahora? Vale Y tú, una Sigue haciendo tus cosas Vamos a ir a por el orco Y tú, voy a por el orco igual Toma, toma, toma Y ahora nada Por este Hay un lancero Hay un ballestero por allí De hecho Arcail, encárgate de Este Y tú, Stix Vamos a ir a... Stix va a ir a por estos Que creo que incluso con esta poca vida Lo veo capaz, eh Incluso lo vamos a poner a distancia, eh Y hacerles de todo A ti te vamos a poner en ataque Y vamos a cagar con esta tontería ya Pues me estoy cansando Nada Lo hemos incluso matado con este Corre Arcail, corre Nada, vámonos Perfecto Ha ido genial Madre mía Menudo asalto al castillo Ni águilas, ni guepardos, ni leones, ni polla Voy yo solo Vamos, no tiene que quedar mucho Más que nada Porque espero que no quede mucho Eh, no queda No queda Aquí no hay nadie, ¿no? Ok Entonces, nos arreglamos este barrio Y tu padre se va a llevar, ¿no? Él está liderando el primer asalto, sí Él sabe el lugar Y puede cerrar los accesos Va a morir No, esta vez no puede sufrir No, 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 eso es nada Uh, espérate que este No Madre mía Stick siempre Entra el primero Y pilla como Como él solo, tío Entra el primero Como entra el primero Como lo pilla En mitad de la fregada Arcail, a ver si es capaz de hacer Muchos de estos Espera ¿Sabes? Porque como nadie Como nadie te está tocando Uh, se ha enfadado Espera, vamos a quitarnos Si se ha enfadado Vamos a quitarnos de delante Y ponernos a distancia Y hacer esto Hacer Nani ¡Fuera! ¡Ay! Se lo comió Nada, ya está muerto Y este Este está muertísimo Hala, hacer la mano Bien Y hemos subido a nivel y todo ¡Ay, mira! Todavía queda gente Sí, sí La que te va a caer Madre mía, tú No te has visto en otra Que eras el tonto del pueblo Ah, no, no había más Hoy estabas tú ¿Y dónde estabas mientras peleábamos? ¿Todavía hay más? Ah, pues son los refuerzos Entonces, eh Arcail Mátalos ¿Que muera este primero? Yo qué sé Todavía hay ganas arqueros Ah, mira Ahí hay uno A tres Marrea Pues sí, queda la peña, eh Nah, pues se los carga Stix y Pro Me da miedo Que Arcail Se enfade Mate a este Y me mate a mí después Entonces me voy a apartar un poco solo Madre mía, cuántos son Pues voy a seguir tirando cuchillos Mmm, mierda Se ha ido de alcance Uf, Arcail va a morir Porque está fuera de alcance Porque no puede No puede Luchar Se han salido de mi punto de visión Ahora Ahora se han salido de mi punto de visión Nada, pero cuando se salgan podemos tirar el goblin Ah, todavía se Todavía les puedo matar Madre mía Los cuchillos lo que hacen, eh Eh, puedes lanzarle el goblin Si, ¿verdad? ¿Dónde vais? Ah, vale Aquí, ¿qué le puedo dar? Ah, perdón Todavía queda gente Ay, Dios mío Más ballesteros Oh, rea ¿Vamos a esperar a regenerarnos un poquito solo? Es que no te vas a regenerar mucho Total, tiene toda la vida Así que vaya a ir a ir a hacer un poco de focus De hecho, podríamos usar las habilidades de Sticks Que leches Que tiene habilidades de francotirador y otras cosas Para apuntar mejor y tal Nada Nada, que fácil Nada, nada, nada Bien 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 Entra tu padre solo Qué héroe Ni una armadura, eh Ni una triste pechera Vas tú y tus cojones Son los tuyos Bien Lo dejamos aquí, eh No creo que sea el final ya, eh Esto es para la maga Todavía no estamos contra el emperador Estás valioso de estos orcos, mi hijo Probablemente serán su último combate Muchos van a morir, ¿verdad? Y el tío también Hola, qué cabrón No, no quería eso No quería eso ¿Está por mí? ¿Quieres salvar a tu clan o a tu hijo? No lo sé Ambos probablemente Claro que sí Eso no fue tu decisión de hacer Como Red Breath Chief Estás el padre de todos los hijos No solo a mí Pero puedes arrepentirte Tienes que estén rápido Lo largo que sea posible Estoy pregunto a ti No me dejes de descanso No, qué va Hasta luego O sea, estos tienen que aguantar a ti Mientras yo subo No hay que ir a por Inquisidores No hay que ir a por Inquisidores Si ella lo pide Puedes besarte a tu pequeña cruz A la isla de Laments Y a tu misión ¡Adiós! No, no morirá Está bien Estará genial Estará ahí Un crucero de placer Venga, empaca Arkans Pero vamos a dejar Justo en cuanto podamos guardar En cuanto recuperes el control Guardo Y prob ¿Crees que es una batalla remontable? Puedo asesinar al máximo número de objetivos Sin armar revuelos Antes de comenzar las hostilidades Exacto Cuantos más teos por delante Más gratis son Ay, qué ganas tengo del siguiente Stix Tiririx No sé, todavía no No me he parado a mirar cómo se llama Es el cetro de algo Es el bastón de algo ¡Uy! Qué tranquilo estoy Este es el supremo, ¿no? Enquisidor, supremo, ¿verdad? Y a tomar por el culo Y a tomar por el culo ¿Te ha dado tanto igual todo? No, 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 no Espérate Espérate ¿Y podemos guardar? Ah, no, lo podemos guardar ¿Me cago en? Bueno Pues hay que seguir A ver, ¿a quién primero? Primero a este Este tonto Tú pégale a este igual Defensa Uy, que viene Un sumo inquisidor Lo valiente Que viene Esto es como el boss, ¿no? Aquí A este Vamos a pegarle a este directamente A ver qué pasa A ver, ¿qué pasa? ¿Te matamos ya tan pronto? ¿En serio? ¿No tienes? ¿No eres un personaje con un...? No, espera Stix, pégale a este No eres un personaje para nada importante Ni relevante Simplemente mueres Y bro De verdad Si de verdad Vas a morir así Eres un triste De verdad Arcaide está bastante tocado Pero... Pues... Ah, no Está... No, no, no Está muerto Adiós Humo inquisidor Venga Que te acunda Hasta luego Jope Ha muerto ya No sé si lo habéis dado cuenta Pero el inquisidor ese De las narices Ha muerto Está ahí, está ahí Está ahí El que quemamos la cara Que parece un personaje importante Y esas cosas Está muerto Este... Este es el suelo El sumo inquisidor El inquisidor Que matamos a sus... ¿En serio? Pues que cutre, ¿no? Ha muerto como muy fácil No parecía ni un boss Bueno, lo vamos a dejar justo aquí Porque si no es que ya se esté muy largo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós